La más cordial bienvenida a este conversatorio en el marco del ciclo de conversatorios del proyecto Todas las Sangres del Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Cultura. Quiero hacerles llegar el saludo de la Viceministra de Interculturalidad, la doctora Patricia Valbuena, que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy por un retraso en su vuelo, está viniendo de la selva del Perú, así que eso nos ha complicado que nos acompañe esta tarde. Quiero darles la más cordial bienvenida también a las personas que van a conversar con nosotros esta noche, al señor Guillermo Núguen y al señor Antonio Zapata. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy nos convoca uno de los temas más interesantes y probablemente sobre el que hemos concentrado mucha energía y mucho tiempo para su abordaje y discusión. Cholos, indios y mestizos y como la gran pregunta, la choledad hoy. En los últimos años se ha discutido mucho acerca de lo cholo en el Perú, entendido como una forma peruana y peculiar de mestizaje. Sin embargo, sigue pendiente la reflexión acerca de nuestras nuevas formas de identidad, integración y exclusión en el marco de los profundos cambios culturales que han transcurrido en nuestro país. Una primera pregunta se hace fundamental y necesaria. ¿Nuestro racismo contemporáneo tiene raíces coloniales o es conformada más bien en nuestra peculiar modernidad? Somos realmente una sociedad cuyo racismo es estructural o más bien se articula, se intersecta y potencia con otras formas de discriminación y exclusión. Y por último, ¿con qué vocabulario analítico hablamos desde nuestras discriminaciones? Evidentemente, el objetivo de este conversatorio es discutir, dialogar de manera crítica y reflexiva también en relación a la cholificación, el mestizaje y nuestras formas cotidianas de identificación en el Perú. Para ello, tres ponentes nos acompañan esta noche. Guillermo Nubin, a quien ya mencioné y leeré brevemente parte de su historia académica. Sociólogo e historiador, además se dedica a la psicoterapia, psicoanalítica, ejerce la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabaja en el RENIEC. Entre sus numerosas publicaciones sobre temas de identidad, cultura y discriminación se destacan El laberinto de la choledad, páginas para entender la desigualdad. También nos acompaña Antonio Zapata, doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Colombia, profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Desde su vasta producción resaltamos desigualdades desde siempre, miradas históricas sobre la desigualdad. Finalmente, y quien breve se incorpora a esta sala, Maribel Arrelucea, magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente docente en la Universidad de Lima. Su más reciente publicación, Replanteando la Esclavitud, Estudios de Etnicidad y Género en Lima Borbónica. Sus áreas de investigación son la historia social, género e etnicidad. Dentro de estos campos es autora de numerosos estudios publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Para comenzar la noche de hoy, quiero dejar en la palabra al señor Antonio Zapata, quien también moderará esta reunión. Cada panelista tendrá una intervención de aproximadamente 20 minutos y luego tendremos una rueda de comentarios, preguntas y reflexiones. Con ustedes, el señor Zapata. Gracias. Bueno, yo para comenzar agradecerle su presencia. Asimismo, agradecer a los organizadores por la invitación que me permite conversar con ustedes esta noche alrededor de este tema del racismo en la peruana. En una primera intervención voy a tratar de hacer una vista panorámica, un brochazo de historiador, tratando de captar el tema en su horizonte temporal, de tal modo de hacerlo más comprensible la situación como veo yo el presente. Y bueno, voy a eso de una manera sintética para hablar más o menos sobre el conjunto del siglo XX. Mi punto de partida será inmediatamente después de la derrota en la guerra del Pacífico. Cuando más o menos todo el mundo en el Perú, es decir, hubo un cierto consenso alrededor de que la derrota se debía a que era un país demasiado heterogéneo y con pocas solidaridades internas, escasa cohesión y mucha fragmentación. En contraste con Chile, que era interpretado como un país exactamente a la inversa, donde sus grupos sociales estaban liderados por una élite con proyecto nacional, y asimismo un país donde era mucho más homogéneo, no era tan fragmentado, no era tan heterogéneo, era más compacto que el país poroso y fragmentado que era el Perú. Con ese tipo de lectura se elabora un ideal, y este ideal fue el mestizo, el ideal de una fusión de las diversas tradiciones nacionales en un prototipo, y que ese prototipo sea, pues, uniformizador de experiencias y significara la superación del estado de heterogeneidad, le confiriera la necesaria homogeneidad a la dispersa estructura social y étnica peruana. El ideal del mestizo está en la primera década del siglo XX, en plena formulación, y hay diversas interpretaciones. En los primeros años del siglo XX, la más clásica será la que se debe a esa generación más bien de derecha ilustrada, que es conocida con el nombre de generación del 900, y hay por lo menos dos grandes intérpretes en ella, Ribagüero, que tiene un planteamiento muy nítido sobre el mestizo, y García Calderón, que en un famoso libro, El Perú Contemporáneo, le da una vuelta de tuerca a este pensamiento. Y la idea es que el mestizo es indio en lo que a la carne y al músculo se refiere, pero que su alma debe ser occidental. Y este es el planteamiento de la derecha ilustrada comenzando el siglo XX. A continuación, se sucedieron todo tipo de respuestas, crítica a esa visión, elaboración de alguna otra, y todos los grupos intelectuales, incluyendo el indigenismo, van a dar su propia versión del mestizo. En estas primeras décadas del siglo XX quisiera rescatar una primera visión del cholo, con esas palabras, que es la postura de Luis Alberto Sánchez en un debate contra Mariategui a propósito del indigenismo. Y donde Sánchez piensa que el cholo es el nuevo prototipo del Perú, y que no hay que pensar en indígenas o hispanistas, sino pensar en el futuro, que serán los cholos. Sánchez estaba pensando en el cholo en términos diferentes a los que luego dirá Aníbal Quijano, porque el cholo de Sánchez es urbano, es afro, es urbano, es un personaje de los barrios populares de la ciudad de Barrios Altos, y su cultura es una mezcla criolla, criolla en tanto, criolla de abajo, y con fuerte influencia afro. Ese es el cholo en el cual estaba pensando Sánchez. Bueno, avanza el siglo XX, se suceden una y otra versión del mestizo, nadie queda contento con la del anterior, cada uno tiene una versión propia, se elaboran distintas, y hay una gran pugna en torno a qué tipo de mestizo es el que construirá ese Perú unificado y homogéneo al cual se aspiraba. Sin embargo, llegó en los años 1980, como todos conocemos, la guerra de Sendero Luminoso, y ella fue increíblemente desgastante, a la vez fue muy reveladora de nuestra verdadera naturaleza como nación, y como todos sabemos, las víctimas fueron los de siempre, campesinado, indígena, quechua hablante, a 75%. De tal manera que la guerra de Sendero, además de los enormes costos que tuvo, en el punto que estamos discutiendo, desmoronó el ideal del mestizo. Hizo ver que este, no obstante 100 años, no se había concretado, y que las cosas, nueva guerra, antes la del Pacífico, ahora la guerra interna, nueva guerra, como siempre, los indios, la carne y el cañón. Entonces, hizo ver la guerra de Sendero que el discurso del mestizo tenía mucho de falso, tenía mucho de farsa, tenía mucho de buenos propósitos, pero escasas realidades, no suficientes como para justificar. Y la guerra de Sendero termina en un momento, comenzando los 90, cuando llega, junto con el consenso de Washington, una idea salvadora. Y esta idea es la que está vigente hasta el día de hoy, la idea de lo pluri, la idea de lo multi, del Perú como un país privilegiado, porque es mega diverso. Pero oiga, si usted se sitúa en la generación que hizo el balance de la derrota de la guerra al Pacífico, el problema del Perú es que era mega diverso, no la ventaja del Perú, como se interpreta el día de hoy. Entonces, yo me quiero detener acá en una primera ronda para plantear la idea, hemos vuelto atrás, simplemente le hemos cambiado de signo lo que antes nos parecía negativo, ahora lo leemos como positivo, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Bueno, con estas preguntas le doy el pase a Willy y seguiremos conversando. Gracias Tony, gracias a los organizadores por la invitación a un evento de esta naturaleza, me parece muy importante que desde el Estado peruano se estén impulsando espacios de conversación sobre temas de interés público. Los organizadores me dijeron que esto iba a ser una especie de conversación y que no llevara nada preparado, pero la verdad eso me deja como la angustia un poquito desbocada, porque siempre tengo un papel delante ahí un poco. El primer tema, se mencionaba esta idea del racismo colonial, que es una expresión bastante reciente, por cierto, pero que es muy frecuente escucharla ahora. Como no tengo papel voy a ir un poquito desordenadamente, digamos, no en asociación libre, pero algo desordenadamente, de todas maneras. Gracias. Quería empezar por lo primero, de una de las cosas que mencionó Tony al final, que es por qué de hace unos 20 años esta parte se habla en efecto del racismo, no solamente del racismo sino del racismo colonial. Y aquí repito unas ideas que pongo al final de la segunda edición del libro sobre el tema de Laberinto de la Cholead. Bueno, hay una parte que le llamo algo así como Goodbye Lenin, Hello Racism. Y la idea es que sobre el racismo se empieza a hablar con mucha fuerza desde hace unos 20 años. ¿Por qué desde hace unos 20 años? La hipótesis que yo tendría, como para conversar, es que lo que daba soporte a un pensamiento de izquierda hasta los años 80, era pues el marxismo, en todas sus distintas variantes, digamos. Esas cosas de que sea el marxismo, bueno, eso que no le gusta al comercio, digamos, vamos a ponerlo en esos términos. Pero qué pasó después, fíjense ustedes cómo el marxismo, ese pensamiento de izquierda, se partió en dos, se partió y una partió en dos, en mi opinión, fatal. Porque lo que… cuál era la categoría central en el marxismo, algo de lo que ahora ya no se habla, que es la lucha de clases. Entonces, qué pasó con la lucha de clases, se dividió en dos. Se dividió por un lado en lucha de razas, el racismo y en guerra popular. Es decir, una parte fue por el lado del racismo y otro lado fue por el lado de guerra popular. Pero lo que era el análisis, digamos, usual, que eran las condiciones sociales, que se llamaba lucha de clases, se perdió. Y ustedes verán que ninguna de las dos partes lo menciona. O sea, digamos, como digo en el texto, el racismo es una forma, digamos, de mantener la melodía de la lucha de clases cambiando la letra. Pero que, digamos, ya que es poco aparente, poco elegante hablar de lucha de clases. Oigan, descubrí, caramba, si hay una lucha de razas es importante. Y en el caso de todo el espectro de sendero luminoso y satélites, ustedes verán que el libro de lucha de clases está igualmente ausente, porque el eje articulador es la guerra, la guerra popular. Ahora bien, esto lleva a decir, oiga, pero está usted diciendo que en el Perú no hay indios, no hay negros. Entonces, aunque no es mi costumbre, debo aclarar, permítame esta vez apelar a un cierto argumento de autoridad, que es una persona que, la verdad, algún oído fino tenía para entender la sensibilidad popular de este país, que fue José María Arguedas. Él tiene un artículo que está recopilado en su obra antropológica, que mencionaba a los organizadores, los volúmenes de la obra antropológica de Arguedas que fueron publicados el año pasado, en mi opinión son un acontecimiento cultural de primera magnitud. La obra antropológica de Arguedas en el siglo XXI estoy convencido de ser largamente más reconocida que su obra literaria. Es impresionante la actualidad que uno siente, quizás con la excepción de, digamos, picos probablemente espectaculares como los ríos profundos o los zorros, pero la obra antropológica es una riqueza y una actualidad impresionante. La verdad, el programa de Arguedas se ve así mismo más como novelista que como etnógrafo, pero la verdad, su capacidad de registrar cosas es impresionante. Entonces, él escribió un artículo en el año 69 que se llama El Ejército Peruano y quería leer el párrafo inicial, ese es aquí donde me cuelgo abusivamente de un cierto recurso de autoría. Dice, el espectáculo más incomprensiblemente cruel que contemplé por primera vez y en Lima, fue un gran desfile del ejército peruano. En 1929, durante el gobierno de Leguía, en la Plaza de Armas y un 24 de septiembre. Mientras una parte de la gente aplaudía y el resto parecía gozar viendo la marcha fuerte, rígida y bien ordenada de los soldados, la altivez de los oficiales que montaban con la espada al hombro, caballos imponentes y con las bandas de músicos que estremecían de veras el aire, yo entonces de 18 años, tenía que hacer un esfuerzo supremo para contener las lágrimas o echarme a vociferar. Ni un solo hombre, los que llamamos blancos, blanquiñosos, no únicamente por el color de la piel, sino por tantos otros detalles, desfiguieron la tropa. La tropa, toda, soldado a soldado, eran indios o negros. Los oficiales lucían todos la actitud de la gente que llamamos comillas blancos, comillas mistis, comillas huiracochas. Aunque el color de la piel sea cubrisa o oscura. Los indios y negros de la tropa cargaban fusiles con bayoneta, marchaban detrás de los cañones, tocaban los instrumentos. Y yo sabía, lo había visto, que esa era la gente que disparaba contra los indios, que en el límite de la desesperación y la rabia se sublevaban en comillas, alzamiento contra los terratenientes, que consideraban a los indios algo menos que los perros. Disparaba también contra los obreros en huelga y en manifestación de protesta. Punto. Ahí sigue el artículo largo. Varias cosas me interesa destacar. En primer lugar, digamos, si hay alguien que fuera sensible a las opresiones que hubo en este país, sin duda fue Arguedas. Y este texto está, digamos, narra algo del año 29, pero es escrito en el año 69, si no es un texto tan antiguo. Tenía ahí la pelota puesta para denunciar el racismo del ejército peruano, de oficiales blancos y tropa indinegra, no es verdad. Pero vean el detalle que él señala, cuando él dice, ni un solo hombre, los que llamamos blancos, blanquiñosos, dice, no únicamente por el color de la piel, sino por tantos otros detalles. Esos tantos otros detalles es de lo que me parece que vale la pena ocuparnos. Y luego dice, los oficiales lucían toda la actitud de la gente que llamamos blancos, místis, huiracochas, aunque el color de la piel sea cobrisa u oscura. Es decir, la idea normal de raza, Arguedas mismo dice, bueno, en efecto hay gente más blanca, o gente que es indinegra, y tantos otros detalles. Y lo decisivo parece ser esos tantos otros detalles que hacen que el color de la piel no sea lo determinante. ¿Cuáles son esos tantos otros detalles? Entonces, la tesis que sostengo es algo que ha sido borrado del debate público crítico actual en el Perú, que es la herencia del gamonalismo, el mundo de la servidumbre. Yo diría que una de las maneras, o una de las funciones que tiene que hablar del racismo, y más todavía si se le atribuye un carácter colonial, es no hablar de lo que padecemos en el día a día, que es el mundo de la servidumbre, el mundo de la prepotencia, el mundo del abuso. Ese mundo que hace que mucha gente diga, ¿y este qué se ha creído? ¿Que está en su chacra? ¿Por qué aparece tanto la chacra? Eso me parece que es un tema que digamos, y es un asunto de oídos, es decir, hace 20 años la chacra era una forma de referirse a algo rústico, era un adjetivo, algo mal hecho. Ahora la chacra, digamos, recupera el lugar de espacio del abuso, espacio de la prepotencia, y eso está en nuestros labios cotidianamente, pero cuando pasamos de hablar lo que se nos viene espontáneamente a, vamos a hacer una teoría sobre esto que nos pasa, metemos otras cosas. Sí me parece que hay una diferencia en tono de piel, y que los tonos de piel sin duda corresponden a clasificaciones, no clasificaciones, pero a algo que lo menciono en la nueva edición del texto, recogiendo una expresión que se la leí por primera vez a una abogada norteamericana, chino-filipina, en Michoá, que es la pigmentocracia. Es decir, en efecto, el color de la piel, por supuesto que tiene importancia, pero eso no quiere decir que existan líneas raciales. Quisiera además hacer otro agregado. Cuando uno habla de racismo, yo quisiera distinguir dos dimensiones, una histórica y una más contemporánea. La histórica es que en el siglo XX, las experiencias de racismo más conocidas, la versión norteamericana, la versión sudafricana, la experiencia nazi, no sé si se han puesto a poner, pero las tres tienen un punto en común, son ideologías de la derrota, son grupos de poder que fueron derrotados. Los blancos sureños en la guerra civil, porque antes la guerra civil no eran racistas, eran esclavistas, o sea, no necesitaban una apelación a la raza, sino al régimen laboral de la esclavitud. En el caso sudafricano, los africaners desarrollan esta ideología de la apartheid, la de la separación, luego a perder una guerra civil con los colonos ingleses, la guerra de los Burks. Y el caso alemán es ampliamente conocido, es decir, hasta antes de la experiencia alemana, el lugar antisemita por excelencia en Europa era Francia, y van a ver ahora con esta nueva victoria del Frente Nacional cómo se ponen las cosas allá, pero ocurre que en Alemania hay una derrota profunda, que es la guerra que termina en el Pacto de Versailles. Y de ahí aparece el racismo como una ideología abiertamente política en estos tres casos. Yo la verdad no veo que en el Perú, hasta ahora, no veo que en el futuro pueda ocurrir algo, yo no veo que se haga política, política de las clases dominantes sobre la base de una invocación racial, es decir, de exclusión a amplios grupos. Las denuncias, no sé si ustedes habrán notado, pero el 90% por lo menos de las denuncias es que no más sobre casos de racismo en el Perú, siempre aluden a interacciones individuales. Es decir, no es la idea de que, no sé, pues el gobierno regional de tal sitio este declaró una provisión para tal o cual cosa. Y la otra variante del racismo es la que sí viene de los medios de comunicación actual, que es la del fútbol, pues. O sea, una gran matriz para el racismo a escala global es el fútbol. Las barras bravas, esto que miren que el fútbol une a los pueblos y qué sé yo. Oigan, pero todas estas escenas de la gente saltando como monos, tirando planos, no aparecen en parlamentos, aparecen en estadios. Y estadios que son vistos a escala global. Y la afición futbolera peruana, que no se sustrae a lo local, claro, también recoge esos elementos. Ahora, y aquí viene el tema de la reforma agraria. La reforma agraria, que es algo que mencionaba en la entrevista que me hicieron antes, uno puede decir, al aso del racismo, digamos, en Radio Capital, en el comercio, no sé, y uno puede considerar que, caramba, sí pues, el racismo es un serio problema en el país, hay que hacer algo. Pero yo no sé si alguien en una radio por el estilo, o un periódico por el estilo, dijera, oiga, la verdad hay que celebrar el 24 de junio a todo dar, porque esa es la fecha de la reforma agraria que implicó la liquidación de la servidumbre en el país. Yo no creo que eso tendría tan buen oído en la cultura derecha en este país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que creo es que el desenlace de esa experiencia fue un desenlace, pues, incierto. Es decir, en efecto, el mundo de la hacienda, el mundo de la chacra, formalmente desapareció, pero no fue reemplazado por una institucionalidad democrática alternativa. ¿Cuál fue esa solución intermedia? Lo que ahora llamamos informalidad. Un terreno en el cual la gente ya no estaba en la chacra, pero tampoco estaba plenamente en la ciudad institucional, sino ahí, en una zona… ¿Cómo se llama este? Hay un antropólogo, Víctor Turner, que admiro mucho, que habla de las zonas de pasaje… Ahorita se me escapa el… No sé, aquí hay un fan de Turner, por favor que me… Las zonas liminales. En efecto, la informalidad es una zona liminal entre la ciudad formal y el mundo de la chacra. Entonces se ha quedado ahí… Y por eso, porque es una zona liminal, en efecto aparecen fogonazos racistas de vez en cuando, pero es una zona liminal que tiene que terminar de ser institucionalizada. Es decir, luego del año 80, no hay una restauración en sentido pleno, no es que se vuelve al régimen de la chacra ni nada por el estilo, pero tampoco se logra una institucionalidad democrática con una ciudadanía efectiva en términos generales. A mí me parece que es sobre esta especie de, digamos, una institucionalidad arcaica que había desaparecido y una institucionalidad nueva que no aparece, es que surgieron cosas como la informalidad por un lado y el estilo de violencia de Sendero Luminoso por el otro. Esta es un poco la narrativa que yo les ofrezco, no en el sentido en que esta sea la verdad, ni mucho menos, pero para que piensen un poquito, que digan, oigan, no, no, oigan, cómo se les ocurre a ustedes decir esas cosas. Bueno, eso quiere decir que por no me escucharon y pudieron pensar un ratito. Eso es lo que quería decir en esta primera vuelta. Gracias, Ola. Bueno, nos indican que hacemos una segunda ronda y luego le damos la palabra a ustedes. Vayamos entonces más o menos rápido a esto. Yo estoy de acuerdo con la idea de que existe una herencia que viene de siglos y que el racismo en el Perú tiene un componente de esta naturaleza, de larga antigüedad. No es algo que ha aparecido hace poco, tiene una larga historia en el Perú y un momento especial es la era colonial. Sin querer decir nada sobre el mundo prehispánico, si existía o no racismo en el mundo prehispánico, tiendo a pensar que sí mucho, pero sin entrar en esa materia, digamos que la catástrofe demográfica y la gran reorganización que ella genera en el mundo colonial hace que podamos hablar del Perú como una experiencia concreta, como una experiencia viva, como una experiencia de la cual algo nos queda hasta hoy, desde los españoles en adelante. Entonces, ¿habrá herencia colonial? Sí, claro, habrá herencia colonial, pero tampoco lo tememos al punto como que si nos dominara la herencia colonial. Este, digamos, pongámonos en un plan un poco menos adolescente, no es que papá y mamá pues tienen la culpa de nuestras realidades. Y hace 200 años que se fueron los españoles, y bien podríamos asumir que durante la República, y más bien cerca de nuestros días, es cuando se ha configurado la forma peculiar de ser racista en el Perú contemporáneo. Además, el racismo colonial tenía un componente religioso que le era intrínseco, y que más bien luego ha desaparecido, puesto que en la jerarquía que en la era colonial se establecía, en la cúspide estaban los cristianos viejos, los católicos que podían mostrar que por ambas ramas tenían cinco generaciones de católicos. Y no era un asunto de color de piel, porque, por ejemplo, los protestantes eran tan blancos como los españoles, los judíos eran tan blancos como los españoles, y cuando los atrapaban los quemaban vivos, los quemaban vivos. Entonces, no era que por ser blanco en la era colonial estabas en la cúspide, era por ser católico. Y lo mismo con los indígenas. Ellos eran un grupo a ser evangelizado. Esa incluso era la justificación del orden colonial. Todo el orden colonial se basaba en que cuando el Papa les distribuyó, tanto para Portugal, tanto para España, les dio la orden de evangelizar. Y entonces, los indios tampoco estaban abajo por ser indios necesariamente, por color de piel, quiero decir, sino por ser cristianos nuevos, necesarios de extirparles sus idolatrías para que sean buenos cristianos. Entonces, ese componente era el intrínseco al racismo colonial y ese más bien desaparece luego, ¿no? Es uno que no se prolonga en el tiempo, de tal modo que lo... esto, repito, lo peculiar del racismo colonial más bien no ha quedado, ¿no? Lo que hoy día concebimos como las ideas tradicionales, racistas, las más antiguas, las más anquilosadas, las más viejas, me parece que son el racismo del siglo XIX, el racismo de la era del positivismo, del darwinismo social, el periodo en el cual, pues, Europa y la civilización se vinculan a lo blanco, mientras que todas las razas oscuras, la negra, la amarilla, la cobrisa y todas las mezclas, bueno, no podían aspirar, pues, al mismo nivel de civilización, ¿no? La civilización con marquesinas estaba reservada para los blancos, los demás, lamentablemente, lo siento, pero su máxima aspiración era una segunda fila. Ese racismo que hace del color de la piel, de la forma del cuerpo, la clave, es el del siglo XIX. Ese no es el colonial necesariamente, como vemos, y está vinculado a un fenómeno mundial, no solo peruana. En ese periodo, en el mundo entero, determinados planteamientos racistas tienen éxito, se generalizan en todas partes y viene una época en la cual se interpreta que la calidad de la mente y del espíritu dependen del cuerpo, el color de la piel y la forma del cuerpo. Los cráneos, ¿no? Los delincuentes tienen cráneos de determinada manera, todo ello está conectado a este periodo que es el positivismo, últimos años del siglo XIX, más bien comienzos del XX. Y en nuestra época, creo que hace mucho, ya comenzó una forma como que las diferencias de clase las racializamos. Pero de lo que estamos hablando, cuando decimos cholo, cuando decimos indio, ya no es de razas, pues, en el estilo aquel del siglo XIX, sino es una racialización de diferencias que, en realidad, son diferencias fundamentalmente de clase. La misma persona puede ser tratado de cholo porque vivía en Viel Salvador y su familia venía de Huarochirí, pero estudió en San Marcos, llevó a doctor posteriormente porque hizo una beca y era muy estudioso. Y al igual que Toledo, una vez que regresas a San Alperú con éxito y eres profesor de la Pacífico, nunca más nadie te trata de cholo. Y estamos hablando de la misma persona. Y entonces, en el transcurso de la vida de una persona, conforme se modifica su situación de clase, entonces, se la racializa de diferente manera. Creo, entonces, que lo peculiar de nosotros sería racializar todo. Todas las diferencias las racializamos. Todas las expresamos en términos de cholo. Pero, en realidad, estamos escondiendo, es como un fantasma, estamos escondiendo las diferencias, las segregaciones de clase. Bueno, le dejo el micro a Huil. Gracias, Tony. A ver, bueno, supongo que luego habrá una tercera… Ya serán las preguntas, entonces, como ya pasaremos a otra cosa. Pero, sí, nada más, Tony, me parece que tiendes a hacer del racismo una especie de filosofía de la historia. Es decir, como algo que te ayude a explicar todo cuanto ha pasado de tiempo muy lejanos hasta el presente. Y eso quizás… No creo que esté eso naturalmente en tu ánimo, porque nos conocemos desde hace décadas. Pero así suena a una nueva filosofía de la historia. Bueno, ¿cómo entonces explicar la desigualdad en el país actual? Retomo aquí algunas ideas que presento en este trabajo sobre el laberinto. Una es, yo creo que la principal distinción que hay en el país, de que una forma, Tony, con el ejemplo este de Toledo lo corrobora, es la principal distinción es la que existe entre trabajo manual e intelectual. Propia más de un mundo de servidumbre, pues. O sea, donde, digamos, la idea del trabajo manual es de un cierto tipo de ser humano y el trabajo manual es de otro tipo de ser humano. Yo insisto en… no puedo dejar de expresar mi perplejidad por la rapidez con la que se ha olvidado el mundo de la hacienda, de la chacra y de la servidumbre. Que fue, además, la constante del pensamiento social peruano desde Clorinda Mato y antes hasta Argueas. Lo que me gustaría que Tony tratase de responder es por qué recién a partir de los 80 la intelectualidad crítica se da cuenta que hay racismo y que durante un siglo antes no le han puesto esa palabra, a pesar de que, en efecto, experiencias racistas existían ya desde el siglo XIX. La tesis que yo tengo para explicar eso es de otro tipo y es que el pensamiento crítico se parte en dos en los 80. Uno va por el lado del racismo y otro va por el lado de la guerra popular y se pierden ahí, me parece, muchas cosas en el camino. Pero respecto de la desigualdad de trabajo manual e intelectual o la diferente logra realidad y la escritura, un mito, quiero decir, puede haber ocurrido de verdad, pero tiene una categoría mítica que se enseña, digamos, yo invitaría a que todos los presentes que han tenido su educación primaria en alguna escuela del país, o secundaria incluso, díganme si no han escuchado el tema de la captura del Inca Atahualpa. La captura del Inca Atahualpa está del Inca, de todo, llegan los españoles, entonces luego va el cura a pedirle que por las buenas, en realidad más que por las buenas que se declare cristiano, es lo que le está diciendo. Y le entrega un objeto, que es un, no creo que haya sido la Biblia, porque sería muy grande, pero seguramente un resumen del Nuevo Testamento o algo por el estilo. Y lo que aparece es que ese objeto nuevo, algunos de los cronistas soldados mencionan que en un primer momento cuando dicen que es la palabra de Dios, se lo dio al oído, porque claro, la palabra en el mundo andino, en el mundo prehispánico, era por definición palabra escrita, sí tenían información almacenada en los quipus, pero no bajo la vida de la escritura, sino bajo la vida de lo que ahora sería un poco, el quipus se parece más a un disco duro que a un libro, es lo que quiero decir. O sea, hay mucha información ahí concentrada, pero la palabra, la palabra de Dios, es la palabra acá pues, y no escuchaba, y ahí cambian las versiones, sobre si tiró el libro al suelo, o se le cayó, yo siempre he pensado, digamos, con las mejores intenciones de Atahualpa, que en todo caso fue un acto fallido y se le cayó. Pero basta que eso terminara en el suelo y se da la orden de ataque y la captura. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la descripción de algo que es reconocido como un hecho central en nuestra continuidad histórica, que es la llegada de los españoles y la captura del Inca Atahualpa, el elemento en el clímax de ese acontecimiento aparece el libro. Y no solamente aparece el libro, sino la distinción entre alguien que entiende el libro y alguien que no entiende el libro. Esto no es de hace 400 años, esto en la mente es algo que se actualiza constantemente, como que no tiene tiempo, o sea, es algo que sigue, sigue y sigue. Es decir, hay un… digamos, una cosa es que exista esta gran canción de Héctor Lavoe de Tomor es un periódico de ayer, que claro que es terrible, pero la verdad que los afectos son distintos de los periódicos, quiero decir. Al contrario, lo terrible de esa frase no es por el amor, sino por el periódico, que en el efecto del periódico sí es de ayer, pero los amores, los odios, rencores, anhelos, resentimientos, afinidades, esas cosas son intemporales. Esas cosas pueden ocurrir, que habían ocurrido hace cinco años, o hace 400, no le hace. Entonces, esta idea del libro es clave y explica, por ejemplo, algo que hablaba con Patricia Amens antes del evento, sobre el uso de los libros en la escuela, donde muchas veces los profesores de los libros es como no los agarren, vamos a guardarlos para que no se maltraten. Es como si el libro fuera un objeto y no un instrumento. Para no mencionar el hecho de esta cosa aparatosa de la juramentación de los ministros, que siempre es encima de un libro gigante, de una Biblia, que claro, la pregunta que yo siempre hago a los estudiantes es, ¿y cuántas personas, ¿ustedes se han puesto en cuenta cuántas personas han leído ese libro? Nadie, pues, y en efecto está ahí como objeto, es lo que quiero decir. Y esto explica también un elemento central, la idea de quien tiene el papel, tiene el poder. ¿Ustedes habrán visto en debates parlamentarios o en asambleas? Bueno, cuando, Toni, cuando estábamos en la universidad, había política en las universidades, y había asambleas y con debates, cosa que ahora se ha perdido. Y una de las cosas que aparecían era, pero en la televisión, ahora en los programas de denuncias periodísticas, siempre hay una persona y en una discusión dice, porque acá tengo las pruebas que indican tal cosa, que el señor mintió. Y este, oigan, ¿ustedes pueden leer lo que hay acá? A esa distancia es imposible. ¿Qué es lo que estoy diciendo con qué? ¿A qué? Pero con esta, lo que he llamado la bandera de papel. Es decir, yo tengo el papel, yo tengo en consecuencia la verdad. Y algo que también me llama la atención sobre cómo se pasa por alto sobre esta decisión entre el trabajo humanario e intelectual, es que dentro de este recuerdo de las discriminaciones, parece que nadie recordara que solamente a partir de la Constitución de 1979 se permitió el derecho al voto a las personas que no sabían leer y escribir. No sin polémica, además, no fue una cosa tan unánime en la Constituyente del 78. ¿Por qué se olvida eso? O sea, cuando es tan obvio que la discriminación, la formal, la legal, la que no era contra una persona al entrar a una discoteca, sino contra miles, contra millones de personas, estaba en la ley y pasaba por el tema de estar del lado de la escritura o no estar del lado de la escritura. Esto me lleva a un segundo punto, que es, así como las, y yo creo que ese sí fue un error garrafal, realmente una de las partes más penosas del legado del gobierno militar de los años 70, fue su frontal pelea con la universidad pública. como tenían ahí un momento estudiantil, políticamente adverso, simplemente le cerraron el caño a la universidad pública y dejarla prácticamente como una estultífera navis, o sea, como esas naves de los locos en la Edad Media, que digamos, iba y venía por el río y en fin, la gente le daba algo ahí a los locos del barco para que en fin, no se hundieran, pero nada más. y una cerrada y clarísima apuesta hacia la universidad pública, hacia la universidad privada, me traicionó el deseo. Lo que quiero decir es que es muy fácil hablar más sobre, por ejemplo, que el problema del racismo es un problema muy serio y no habla, por ejemplo, de la creciente desigualdad entre la universidad privada y la pública, los gabinetes actuales son de ministros y funcionarios que provienen de la universidad privada, no de la universidad pública y uno de los escenarios de la desigualdad más claros es sin duda el que se genera en la universidad y es curioso porque fíjense en San Marcos, donde, soy profesor, ahora en licencia, pero sí, soy profesor en San Marcos, la preocupación de los estudiantes es porque hayan más fondos para la universidad pública, en la universidad católica la preocupación de los estudiantes es el racismo, yo creo que ahí está claramente señalada donde es que a uno le duele más el tema de la desigualdad de verdad, que es el de acceso, garantizar un cierto acceso racional para todos en la educación. A mí me parece que ese es un tema que es central y lo otro que quería, en realidad ya ha salido un poco de mi rollo, pero no el tema que nos convoca, dentro de esta idea de la importancia de la escritura, yo sí quiero resaltar algo que hasta ahora se ha venido haciendo con un perfil bajo y de repente es mejor que se ha venido haciendo con un perfil bajo que es el muy destacado trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos años para la normalización de los alfabetos de lenguas originarias. El Perú tiene 47 lenguas originarias, no es poco. Desde el año 2005 el Ministerio de Educación ha ido normalizando los alfabetos de las lenguas originarias. ¿Qué quiere decir normalizar el alfabeto? Quiere decir que ya están dadas las condiciones oficiales para que se puedan hacer por ejemplo textos de educación en 20 de esas 47 lenguas originarias, donde todas tienen además o sea, se ha hecho una traducción o una equivalencia en signos de la fonética de estos idiomas. Casi todas coinciden con de los 20 alfabetos, 19 coinciden enteramente con el alfabeto que nosotros usamos y hay un alfabeto, el alfabeto Muruy que sí tiene un signo que en el RENIC atrae problemas para la digitación, hay un signo que es la entrada que es una I con un palito al medio. Bien, nada más quería reconocer este trabajo importantísimo de la normalización de las lenguas originarias. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Maribel y vamos a escucharla y de tal modo que de acuerdo a lo que hemos conversado haremos una tercera ronda antes de darle la palabra a ustedes empezando en esta ocasión por Maribel Arrelucea. Buenas noches y disculpen por la tardanza. Bueno, me estoy incorporando un poco tardíamente a la discusión y lo que a mí me interesaba comentar un poquito era sobre el mito de la sociedad colonial como la madre del cordero donde se inicia el racismo y la discriminación. Es casi un discurso uniforme tanto en los medios académicos como de activistas pensar que todos tienen su origen en la sociedad colonial. Entonces, eso era lo que quería comentar un poco acá que en realidad la sociedad colonial es menos rígida de lo que pensamos. Si bien tiene sus estructuras y sus jerarquías hay una serie de principios que rigen la ubicación de los individuos no solamente es por nacimiento apellido el linaje sino también tenía que ver con algunos otros elementos que en algunos momentos algunos ciclos permitió también la movilidad social. incluso de personas que no consideramos hoy en día como sujetos que podrían subir en la sociedad como por ejemplo el caso de los africanos y afrodescendientes un tema que también debería estar desde el título de esta reunión no solo se trata de cholos y ¿qué más será? ¿dónde está la...? acá está ¿no? de los mestizos y los cholos sino que son todos los colores bueno entonces el asunto es que cuando nosotros miramos la sociedad colonial lo hacemos en términos raciales entre comillas cuando se trata de categorías étnicas construidas desde arriba pero que se negocian también desde abajo ¿no? entonces siempre pensamos desde desde el poder desde la autoridad desde el diseño de las estructuras y nos olvidamos también de la agencia de los propios individuos entonces hay momentos en que la sociedad colonial se relaja un poco por decirlo de alguna manera y permite que los individuos puedan pugnar por subir un poco por ejemplo a fines del siglo XVIII tenemos un periodo de crecimiento que permite también la movilidad social en el caso del tema que yo trabajo que es de los afros afrodescendientes y esclavos se nota claramente esto a través de las diversas fuentes históricas en que estos sectores suben acumulan dinero y juegan con las mismas reglas sociales en este caso por ejemplo se utilizan las categorías étnicas para poder subir es decir una persona categorizada como negra podría acumular dinero y eventualmente cambiar esa categoría por el de mulato que tiene más prestigio o el de pardo comenzando el siglo XIX por ejemplo todavía existen esas categorías ya cuando empieza la república el discurso liberal y lo que es la igualdad ya ahí cambian las reglas de juego pero aún así los individuos tienden de todas maneras a tratar pues de alterar un poco esas categorías y en realidad creo que la sociedad colonial sí presenta fisuras suficiente para que los individuos puedan jugar y puedan ir rompiendo esas estructuras de poder entonces cuando se pasa a la sociedad republicana ya mitad del siglo XIX más o menos lo que se tiene es una nueva estructura con más madurez en la que los individuos ya no pueden jugar en esas categorías intermedias como en la sociedad colonial por ejemplo en la sociedad colonial podían jugar con estructuras intermedias tales como mulatos sambo cuarterón quinterón que no sé en el colegio les encanta ese tipo de categorías porque incluso dan risa eso de salta para atrás no te entiendo etcétera pero que funcionaban en la sociedad colonial para jugar y subir un poquito que en la sociedad republicana ya no existen simplemente se es negro indio y blanco entonces se cierran los caminos y hay ciertas coyunturas que ayudan también a convertir la sociedad más rígida por ejemplo estoy hablando del siglo XIX la abolición de la esclavitud que plantea todo un problema un debate súper intenso porque hay un temor no sólo en las élites también tenemos la manía de echarle la culpa a todas las élites el temor es en los diversos sectores sociales de que si se anula la esclavitud qué va a pasar con estos afros ahora libres a qué se van a dedicar al pillaje a la abundancia etcétera y eso se puede ver en las fuentes especialmente en un periódico como el comercio y hay otra coyuntura que también ayuda a reforzar las estructuras y volverlas más rígidas como es la criminalización es la época en que aparece se construye las cárceles aparece la criminalidad como una cuestión social y política en manos del Estado etcétera y todo eso va generando el concepto bastante rígido de raza entonces en la sociedad colonial eran categorías que permitían moverse un poco pero que en la sociedad republicana ya no funciona así y más bien la construcción que va a ir madurando hasta el siglo XX es raza como una categoría en la que confluye un carácter un tipo de piel un color de piel que es imaginada también porque en realidad pues no podemos hablar de un color de piel específico hay tantas tonalidades como mezclas y también tiene que ver con crear los estereotipos no solamente color de piel sino también lo que es el carácter ser alegre o ser más bien triste melancólico etcétera la cuestión geográfica donde nace uno costa sierra por ejemplo es la época como bien lo ha señalado Cecilia Méndez es la época en que las alturas se convierten en el espacio en el cual se desarrolla la población indígena categorizada como melancólica triste seria y hasta la música ya no suena triste y vemos un paisaje de la sierra y también pucha que triste entonces se va confluyendo en este tipo de construcciones en la que también tiene que ver un tipo de baile comida instrumentos musicales y al final queda como establecido una serie de estereotipos raciales en que cada grupo étnico por color de piel tiene a su vez una comida una música un baile etcétera y eso jala hasta el siglo XX y ese es el gran problema como desmontamos toda esa construcción cultural que si bien tiene sus orígenes en la sociedad colonial se consolida en la sociedad republicana y hasta ahora la reproducimos y la seguimos reproduciendo entonces hay que desmontarla definitivamente ¿no? Ok, gracias Bueno entonces este miren yo voy a repasar brevemente este tema del mestizo en los intérpretes peruanos del siglo XX para ubicarme en la situación de nuestros días como les había contado en mi primera intervención al final de la guerra del pacífico el gran problema del Perú es su heterogeneidad hemos perdido por ser heterogéneos contra una nación compacta como es Chile y se formula entonces un ideal el del mestizo el mestizo ha de resolver el tema el mestizo ha de fusionar las diversas experiencias y los diversos grupos peruanos en un solo prototipo y ese mestizo ha de lograr la anhelada homogeneidad del Perú y entonces creo que no hay un discurso racista hasta luego que se desmorona el no hay un discurso no hay el tema del racismo no está presente en los discursos en los intérpretes peruanos porque todos dan vueltas en torno a este mestizo idealizado como la forma de superar nuestras diferencias y lo que encontraremos serán diversas versiones del mestizo en la derecha ilustrada de la generación del 900 se trata de educar al indio para que su alma deje de ser indígena y pase a ser occidental y entonces la generación del 900 la república aristocrática gasta una enorme cantidad de dinero en educar al indio en volverlo occidental en tratar de volverlo occidental en el APRA en los años 20 Luis Alberto Sánchez es el que formula la idea del Cholo la idea del Cholo reaparece en el famoso libro de Sánchez el retrato del Perú país adolescente entonces este en el APRA no será Víctor Raúl el que genera la idea sobre el tema del mestizaje sino una figura como Sánchez que era pues del núcleo de fundadores del núcleo de dirigentes y que tenía un peso intelectual considerable y Sánchez lo que nos está diciendo es el Cholo es ese mestizo no es un producto indio con alma blanco no es una galleta Oreo sino que es una mezcla que tiene su origen en lo popular y en lo popular urbano y en lo popular urbano afro ese es el discurso Sánchez en el marxismo por el gran peso de lo de lo clasista el análisis de clases la lucha de clases y el punto de vista a partir de diferencias socioeconómicas en el marxismo no habrá pues no habrá un discurso con respecto a este punto en el marxismo más bien los enfoques serán de otro tipo al terminar la guerra de sendero yo no diría en los 80 sino en los 90 es que reaparecen los temas y la conciliación del racismo ¿por qué? a mi modo de ver porque la guerra interna saca relucir que lo del mestizaje era buen propósito era la idea que tenían algunas personas pero que la práctica la realidad lo cotidiano del Perú no lo había generado el racismo ese anhelado ese anhelado mestizo no se había concretado por lo menos no en la medida de que lo hiciera el sujeto principal del país durante la guerra el 75% de las víctimas fueron los de siempre la carne de cañón de todas nuestras guerras civiles de las guerras civiles que empiezan con la conquista que siguen en todos los levantamientos indígenas de la colonia y todas las guerras civiles de la república los indígenas 75% de las víctimas eran campesinos quechua hablantes entonces que mestizaje esto es una hipocresía creo que al final de la guerra de sendero queda claro este asunto y entonces llega del primer mundo una idea salvadora la idea de lo pluri la idea de lo multi idea que está repartida hoy día en todo el Perú es como la dominante y nos sentimos cómodos nos es confortable porque nos alivia con respecto al mestizo ese mestizo que todos querían que llegue y que debía ser así que debía ser así que uno tenía una fórmula que otro tenía otra fórmula y nunca llegaba finalmente lo dejamos caer pues no ya no se trata del mestizo se trata de aceptar que somos pluri cada uno tiene su sitio y contentos cada uno tiene su sitio sin embargo pienso que con lo de positivo porque nos alivia que tienen la idea de viva la heterogeneidad sin embargo creo que hay dos acepciones posibles y hay que revisarlas una es viva la heterogeneidad pero unos en un sitio otros en otro sitio la élite en Asia las clases medias en ciertos barrios de la ciudad y los pobres en los suyos unos en transporte público en penosos transporte público los otros en carro y los terceros en 4x4 los primeros y los segundos comparten un tema que es el que ha levantado Willy el tema de la servidumbre tienen empleada doméstica mientras que los pobres son los que brindan el servicio doméstico entonces una sociedad así como la peruana la idea de lo múltiple lo multi puede ser engañosamente progresista puede ser la justificación para cada uno en su sitio yo no me meto contigo no trato que seas diferente no te obligo a nada pero ni vengas acá en lo que encontrarás es la muralla de Asia y un vigilante que preguntará y te votará entonces lo múltiple puede ser una excusa para profundizar nuestras diferencias y la segunda forma de entenderlo más bien es una forma pues inversa con tolerancia con interés por el otro con ganas de conocer y con disposición a ser conocido y de intercambiar en ese contexto mantener las diferencias y que viva la heterogeneidad puede entonces tener un contenido progresista es una forma de tolerarnos a nosotros y de integrarnos respetando nuestras diferencias y pensando en la tolerancia como la virtud principal para que aquello funcione pero este vivimos en el Perú somos acaso un país muy tolerante me temo que no todos los índices de tolerancia son más bien bajos a la primera le están pegando al conductor del metropolitano a la primera la gente se indigna pierde un poco los papeles y se grita y entonces un país más bien de baja tolerancia me temo entonces que la consoladora idea de viva la heterogeneidad la peruana es una idea que cuyos resultados no van a ser tan progresistas como se piensa y quizás son menos progresistas que el viejo debate de qué mestizo queremos yo hasta aquí bueno ya muy brevemente sobre el tema de la mezcla además aquí hay mucha gente ya de una generación que no es la mía así que creo que tengo muchas cosas nuevas que aprender y que escuchar así que hay una cosa muy corta sobre el tema en efecto este importante del mestizaje fíjense la mezcla puede ser o una mezcla homogénea o una mezcla muy particularizada o una mezcla relacional claro eso no se entiende entonces vamos a poner ejemplos un poquito más claros uno es el café con leche es una mezcla donde tenemos dos cosas distintas dos sustancias distintas el café y la leche los pone unos juntos los mezcla y cada una de las partes de la taza es igualita que la otra ¿no es verdad? es la mezcla ese es el ideal de peruanía de los caballeros que mencionaba Tony Víctor Andrés Belaunde Riva Güero que de Pazos de Nicho pues eran dos San Marquinos con el alma partida es decir Víctor Andrés Belaunde pierde las elecciones en el año 1930 contra José Antonio Encinas y bien perdidas de Pazos de Nicho en 1930 y de ahí se va a la Católica porque era una universidad pequeñita y Riva Güero cuyas mejores tesis las publica como las escribe y las defiende como estudiante de San Marcos pero que en los años 30 en la lucha contra el fascismo a alguien se le ocurrió tirarlo a la a la pileta de la facultad de letras y ahí se peleó con San Marcos para siempre pero estos señores defendían esta idea del mestizaje tipo café con leche ahora hay otro tipo de mezcla que es la mezcla panetón que es donde digamos uno tiene el panetón y tiene la fruta confitada ¿no es verdad? entonces lo que ocurre en las discotecas y en las paredes del sur es un panetón sin fruta confitada pasen ustedes pero vamos a quitar esto tú no tú no y eso entra y hay una tercera forma que es la mezcla de la racional que es la del lomo saltado donde hay muchos elementos que son claramente diferenciables pero su gracia está en la conexión ¿no es verdad? es decir alguien que sería un poco desabrido pues un lomo saltado pero sin cebolla yo quito la cebolla como que no es esa la idea lo hemos saltado ¿estamos de acuerdo? entonces sí me parece importante reconocer una diversidad relacional o sea una diversidad integrada por eso iba al tema del que estaba hablando antes sobre la importancia que tiene la normalización de los alfabetos de las lenguas originarias y el reconocimiento en general de minorías étnicas que me parece que es parte importante es decir en la medida en que justamente la comunicación se va globalizando estamos cada vez más atentos a matices que antes se ignoraban o se pasaban de alto o simplemente se negaban entonces yo sí defendería la idea de un tipo de mezcla relacional y en efecto la idea del mestizaje y lo que genera justificada desconfianza esta idea del mestizaje café con leche pues la verdad no se lo cree nadie y menos en la actualidad aunque por ejemplo y es importante por restos históricos si nos miramos las caras son pues caras realmente lo hemos saltado la verdad o sea bien bien distintas pero en México por ejemplo en Ciudad de México las caras son mucho más homogéneas en un auditorio así las caras serían muchísimo más parecidas quien haya estado en México lo podrá comprobar entonces lo que tenemos nosotros que probablemente es una historia porque en fin no hubo un estado agravista revolucionario en los años 20 30 o lo que fuere la historia que hemos tenido es la que hemos tenido y ciertamente hemos llegado a esta a esta figura ahora a esto qué forma institucional les damos por ejemplo preguntas muy concretas en el DNI se debería incluir la identidad étnica sí o no son cosas muy concretas muy tajantes yo hablaba con un joven aguajún absolutamente orgulloso de su pueblo étnico su grupo y que cuando yo le pregunté porque era una entrevista de trabajo le dijo su apellido es aguajún sí claro cómo lo sabe bueno porque es aguajún pues otra cosa le iba a decir y parte de la conversación le dije fíjese que acá en el RENIC además tenemos una lista de nombres aguajún por escrito por escrito ah qué bien pero entonces vio la lista de nombres originarios que en efecto existen ya escrita dijo pero en mi pueblo la gente no se llama así se llaman tienen otros nombres Pepsi por ejemplo Pepsi sí sí Pepsi ¿por qué? bueno porque ven escrito Pepsi ven escrito Pepsi claro si uno no ve escrito el propio nombre en efecto no existe para una relación abstracta como es la relación con el Estado-Nación entonces sí me parece importante discutir entonces yo le pregunté oiga y usted estaría esta persona absolutamente orgullosa de su identidad aguajún le pregunté de frente le dije oiga y usted qué pensaría de que poner en el DNI un espacio que dijera aguajún él pensó y dijo lo siguiente que me pareció que dio en el clavo dijo fíjese a mí me encantaría yo me sentiría muy orgulloso porque yo quiero mucho a mi pueblo aguajún pero dice yo no sé si otras personas en el país pensarán lo mismo que yo respecto a los aguajún y una identificación de ese tipo de repente podría cerrar oportunidades laborales o prestarse tal o cual otro tipo de discriminación es decir con esto lo que les quiero decir es que el reconocimiento de la diversidad es inseparable de un sedimento democrático de lo contrario en efecto se puede prestar a todo tipo de discriminación en fin quería terminar con esto pero por favor esta idea del café con leche el panetón y el lomo saltado creo que sí puede ayudar a entender distintas maneras de entender la mezcla la diversidad en nuestro país gracias bueno entonces abriríamos una ronda yo lo que sugiero es que escuchemos cinco intervenciones les pediría que sean breves que no sean una larga fundamentación sino más bien alguna cuestión y les pediría también que sean un poco a la mesa de tal modo de cada uno recogerlas y a continuación de estas cinco hacer una ronda de respuestas luego de lo cual haríamos otro pedido de cinco preguntas si es que tenemos tiempo entonces aquí comenzamos con el caballero buenas noches tenía una pregunta para Tony ¿por qué decías lo de Luis Alberto Sánchez y el afro? y si eso venía algo con el papel no sé algo con Ricardo Palma ¿qué papel podría haber tenido Ricardo Palma en este hecho del racismo o no lo ha tenido? nada más buenas noches buenas noches con todos bueno la pregunta es abierta a cualquiera de los tres panelistas pero me gustaría saber si tienen alguna teoría sobre en parte del racismo que he observado en todo el Perú existe gente que nace en la selva o en la costa a pesar que sus padres son serranos pero ellos no lo son y pueden cholear a todos pero ellos no son cholos porque no han nacido en la sierra entonces ¿qué pasa del tema del racismo y los complejos? para tener sitio ¿ya? ¿hay una tercera pregunta? hola dos preguntas una para Toni y otra para Guillermo son bien cortitas la primera era para Toni que hablaba sobre un clasismo racializado y creo que tal vez esto sea un poco desde el punto de vista de historiador verlo todo como una gran narrativa histórica pero ¿por qué no verse en un punto más tecnográfico más en situaciones de interacción sobre todo en las clases altas ¿qué son los discursos de interacciones comunes entre ellos? porque al menos desde lo que yo he visto experimentado es que ahí no hay tanto esta cuestión de clases sí pero también hay cuestiones puramente raciales de aspecto físico y tal y para Willy que hablaba sobre cómo es que el Estado antes discriminaba por no reconocer etcétera y porque bueno el Estado tiene una infraestructura y a través de infraestructura y sus leyes discriminaba a los que no sabían leer y por lo tanto tenía una caga racial ¿no le parece que más bien ahora en esta etapa en la cual los reclamos son más de no me dejan consumir básicamente son reclamos de consumo ¿no le parece que más bien se reemplaza la infraestructura del Estado en la infraestructura del capital que la infraestructura del capital es la que en tanto discrimina a las personas ¿no? y dos más ¿no? una y otra ahí sí buenas noches con todos bueno yo básicamente quería hacer un comentario hemos hablado mucho sobre el racismo se ha hablado de manera concreta sobre cómo se originó y todo lo demás pero yo pienso que también deberíamos agregar algunas cosas ¿no? por ejemplo yo me acuerdo que conversaba con un amigo sobre este tema y él me decía ¿no? pero compara la civilización occidental ha traído conocimientos ha traído ciencia tecnología los indígenas estaban retrasados fueron conquistados avasallados por lo tanto por eso entre comillas estaría justificada su dominación mira la ciencia mira Newton mira los científicos la historia de la biología de la anatomía y tomaba como referencia lo occidental solamente lo occidental para él el conocimiento era solamente occidental entonces ha habido un sustento sobre la inferioridad de los indígenas y que ha sido aceptado tal vez inconscientemente por todos nosotros porque al final el blanco venía con las armas de fuego y el indígena estaba con su mazo de piedra en su era de cobre ¿quién es superior y quién es inferior? entonces esos temas nos inculcan desde la escuela porque nos enseñan que nos conquistaron o nos invadieron en base a esa superioridad como uno de los factores pero no analizan cuál es el proceso de cada cultura como Europa o los españoles el resultado de la interacción euroasiática con mezcla de conocimientos de ambas partes y la pólvora se inventó en China el arcabús medio oriente acaba siendo el que viene aquí como parte de un proceso global y aquí el nuestro ha sido un proceso distinto simplemente distinto entonces cuando nosotros interiorizamos esta información se generan cambios en nuestro cerebro y ahí quisiera hablar sobre algo que de repente muchos no han escuchado pero es de la neurociencia nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad neuronal donde la información cuando es asimilada cambia la estructura cerebral por eso cuando se inculca todos estos prejuicios sistemáticamente a través del occidental cambia nuestra dinámica cerebral de una manera que todo lo que sea considerado no occidental es considerado inferior y exterminable un ejemplo clarísimo es lo de la guerra interna donde los que jalaban el gatillo eran muchos casos indígenas o cuasi indígenas de ascendencia indígena y asesinaban a otros indígenas porque los categorizaban dentro de lo que la educación te dice que es inferior indirectamente eso es algo concreto y demostrable en el cerebro se ve cómo funcionan estas cosas por eso yo pienso ya para acabar de que si queremos acabar con el racismo tenemos que superar el discurso de que ser racista está mal o sea, sí, claro está mal ser racista pero hay que decir por qué y cuál es el sustento del racismo históricamente y científicamente y eso desde la educación hablando más concretamente por ejemplo en el tema de la educación intercultural se habla y se recoge los saberes originarios se lo hace lo hace existe siempre ha existido y ha sido abandonado por el Estado es un conocimiento valioso solo que por no ser considerado científico ha sido dejado de lado y nos preguntamos entonces por qué ha fracasado ese tema del mestizaje yo pienso probablemente porque la política pública no ha ido acompañada con el discurso en la práctica o sea, la política pública en educación ha promovido que el mestizaje viene de la cultura occidental y la cultura nativa o solamente ha ensalzado todo lo occidental y diciendo que ese es el mestizo o sea este cambio tiene que ser desde las bases de la estructura del Estado desde la educación la salud la justicia y teniendo como referente el aporte de todas las civilizaciones o culturas que están aquí no solamente del occidental porque aquí hablamos mucho del occidental y lo originario dónde está si queremos combatir racismo contra el indígena conocemos sus conocimientos sabemos cómo piensa cuál es su cultura cómo vive cuáles son sus saberes o su ciencia si eso fuese incluido en la educación tal vez ahí podríamos hablar de un proyecto real de levantar un mestizo ideal entre comillas eso es lo que yo pienso muchas gracias Buenas noches quería comentar o a manera de reflexión esta frase de todas las sangres me hace pensar me hace comparar con lo de la globalización o sea como decía Tony cuando hablamos de todas las sangres hay dos tipos o todas las sangres o el proyecto digamos del mestizaje o de la unidad o de dos tipos el que tú en tu sitio y el otro que es más democrático de la misma manera la globalización ¿qué buscas? o sea digamos la riqueza el progreso la técnica etcétera de la misma manera siempre orientada o hacia uno de los polos y para el resto es otra cosa me parece que hay una comparación que se puede hacer de similitud ¿tú comienzas la respuesta? Willy ¿tú comienzas la respuesta? ¿tú comienzas la respuesta? ¿tú? 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 a ver yo empiezo bueno como este es el tema de lo que Maribel Tony y yo estamos hablando no estamos dando una conferencia sobre digamos física de las partículas sino sobre algo que nos concierne a todos y cada uno la idea es en primer lugar pues aprender a escucharnos un poco porque las palabras de las que hablamos curiosamente y esa es la diferencia con la física de partículas muchas veces han sido creadas espontáneamente en la calle en la interacción entre la gente el caso de por ejemplo todas estas cosas de definir qué es chola aparte que la la pregunta ya es en el siglo XX ya debería ser filosóficamente desde el siglo XX vergonzante la la suposición es que hay alguien que pueda dar una definición y la definición es encerrar algo cuando la idea de lo que se trata es más bien de extender una narrativa y una narración de la que todos formamos parte y yo creo que es un poco el sentido de este tipo de reuniones sobre en fin varias cosas a ver sobre lo que parece desafiar más a sentido como que es esta idea de la ciencia de Occidente en realidad no es tanto como la ciencia de Occidente sino que hubo en ciertos lugares de Occidente donde los grupos dominantes dominantes sí tuvieron muy clara una idea muy simple pero que son de tres palabras y esas tres palabras fueron claves que además Bacon la llegaba a formular literalmente que es conocimiento es poder en las élites coloniales y las que siguieron después evidentemente conocimiento no es necesario para el poder creo que eso es más o menos evidente hasta lo obvio y la verdad yo no sería tan tan audaz como para pensar que en todos los ciclos civilizatorios que han habido en la costa del Pacífico Sur y en los Andes no se aprendió nada de valor en realidad frente al conocimiento sobre todo en el área andina y también diría manejo de recursos naturales en la costa en realidad estamos ahí como quien sube al desván de una casa y se encuentra un montón de instrumentos antiguos y no tiene la menor idea de cómo suenan entonces hay muchas cosas que no hemos aprendido a tocarlas y que los antiguos peruanos las sabían tocar probablemente mejor que nosotros y ahí tenemos un largo y lento trabajo de aprendizaje por un lado y por otro lado incorporar que en efecto conocimiento es poder basta ver la situación de las de la educación o de las universidades para entrar ya a los terrenos más alucinantes donde no me van a decir pues que esa es la mejor confirmación de que en la trayectoria de la historia peruana conocimiento es poder claramente para ejercer el poder no se requiere el conocimiento y luego sí me parece importante porque creo que es fundamental la distinción entre choleo y racismo y aquí aprovecho para mencionar algo que pasé por alto en mis anteriores intervenciones yo sí creo y creo que acá me coloco en franca minoría respecto al auditorio yo sí creo que hay una tajante distinción entre separación y subordinación entre exclusión y subordinación en una jerarquía que es la idea del choleo en efecto cuando se le dice a alguien no obstante que sus hijos sean sus padres sean de tal o cual región culturalmente posterga y carga de prejuicios el hijo que se dirige a otra persona y lo cholea en realidad lo está jerarquizando lo está poniendo por debajo de alguien además esa es nuestra principal tara republicana que es el hecho de haber creado haber vivido un estado guiado por una élite sin ideales morales es decir no hay un ideal moral de excelencia alcanzar que de hecho es una versión pervertida por ese origen a un racismo propiamente dicho pero no aquí la idea es más bien el choleo es bajar a alguien ¿no es verdad? es decir a lo que estamos más atentos es a cómo disminuimos al otro es decir cómo lo subordinamos no cómo lo excluimos entonces el racismo históricamente hace una ideología de la exclusión además legalmente se ha expresado así y se ha expresado así en primer lugar por la reglamentación de los matrimonios o sea la prohibición de las mezclas sexuales no he entrado al terreno de la sexualidad porque nos habría un campo muy amplio pero oigan yo recuerdo una vez un debate hace muchos años con el usualmente calmado Nelson Manrique dije una frase que realmente lo sacó de quicio pero la sigo pensando que es que en el Perú hay un racismo muy claro de la cintura para arriba pero la cintura para abajo la cosa es muy distinta y un ideal racista lo primero que existe es el control de la cintura para abajo hay un novel sudafricano que tiene un texto que se llama un libro de la censura donde hace una narración muy detallada de cómo surge la ideología del racismo en Sudáfrica de la Pargid donde se ha dicho y para un cierto bochorno profesional el principal ideólogo fue un sociólogo un tal Cronje que desarrolló un sistema realmente perverso de separación y donde el tema crucial era el control de la mujer blanca porque él decía un para que vean el retorcimiento pero la agudeza en el razonamiento decía fíjense si un hombre blanco deja embarazada a una mujer negra el producto de ese hijo va a ser criado como negro no hay problema en cambio si una mujer blanca queda embarazada por alguien negro su hijo va a ser el enemigo dentro del mundo del mundo blanco sin que nadie se dé cuenta entonces su obsesión era la separación sexual me encantaría mucho que los que hablan sobre el racismo en el Perú hicieran una cierta historia sobre cómo ha sido la separación sexual en el país porque creo que sería algo muy muy relevante en ese aspecto es decir yo insisto la forma de discriminación las más hirientes las más cotidianas tienen que ver con la jerarquía como colocar al otro como menos y claro cuando se dice al otro como menos no se le dice pues en efecto sargento o no se le dice así como seminarista sino se le dice pues cholo negro indio de porquería etcétera pero porque se está jerarquizando es decir no hay una cosa como que uno diga en Lima en Lima la ciudad tan tan racista uno diga oye mira no te vayas por ese barrio porque ese es el barrio pues de los ayacuchanos y mira es peligroso o en tal otro sitio no 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 tú sabes que ese barrio de Lima es zona de trujillanos o sea tenemos una ciudad en efecto étnicamente segregada quiero decir como ocurre en todas las sociedades donde el racismo es un elemento de ordenación de ordenamiento topográfico y humano a mí la impresión que tengo es que el vocabulario racista de cuya existencia no tengo la menor duda está al servicio de la jerarquización de las relaciones humanas eso quería decir bueno este yo comparto la idea de que el choleo tiene este sentido de jerarquizar y que bueno le hemos dado ya al escuchar a Willy suficiente vuelta de tuerca a esta entrada a la palabra choleo y no discrepando en nada quería contar también adicionalmente ¿no? que sobre el cholo ha habido una narrativa más bien heroica del cholo como solución a los problemas del Perú y y Sánchez es uno de los que formula la idea mientras que en un segundo momento la figura principal será Aníbal Quijano quizá antes en la misma línea un sociólogo de Huánuco ya apellidado Barallanos bueno en esta versión Barallanos Quijano el cholo es el migrante entonces es andino que ha llegado a las ciudades y que pasa por las experiencias de este que José María Arguedas por ejemplo relata en el zorro de arriba y el zorro de abajo la explosión del litoral y la formación de enormes barrios populares en torno a las viejas ciudades de la costa el cholo de Sánchez decía yo era más afro porque era más el Perú del siglo 19 el Perú que viene de atrás el Perú donde lo afro y los barrios populares de la ciudad está muy identificados pero el cholo más moderno en este discurso heroico del cholo no discriminativo no despectivo sino más bien heroico el cholo de Quijano es como muy importante ¿no? porque es el contemporáneo de alguna manera es el informal de alguna manera es el emprendedor y tiene todo un discurso entonces heroico que lo acompaña como personaje social en algunos otros ámbitos también la palabra cholo ha sido heroica yo recuerdo que había una época en que el grupo político al cual yo pertenecía proclamaba muy orgullosamente que era cholo comunista en un afán de decir que no era dependiente ni de Moscú ni de Pekín sino que aquí interpretábamos el marxismo a nuestra manera y esto era caracterizado como cholo comunismo y habían escrito sobre el cholo comunismo gente que pensaba en torno al concepto creo entonces que la palabra cholo tiene como dos grandes acepciones y que este junto con el fastidioso enojoso choleo en el sentido que Willy ha abordado no dejar de tomar en consideración esta segunda forma de entrada eso es lo que yo quería dejar claro al hablar de Sánchez como parte de una corriente de pensamiento donde el cholo ha sido vindicado más bien el cholo ha sido proyectado como solución al problema del país sí creo que lo dominante hoy en día es el racismo el clasismo racializado una forma de discriminar por clase y clase no solamente socioeconomía clase también es cultura y que estos criterios posición socioeconómica peso de la billetera formas culturales que se evidencian en el vestir en el hablar son la clave de las discriminaciones en el Perú contemporáneo y que a la hora de hablarlas porque así es como somos en el Perú no decimos pobre no decimos cholo decimos indio decimos negro racializamos diferencias que bien miradas hoy en día me parece en lo fundamental son de clase puede ser una visión de historiador y no de etnógrafo pero bueno así son las cosas esta es la profesión que Dios me ha dado bueno escuchando las preguntas creo que esta es una ocasión muy propicia y estamos en una coyuntura muy propicia yo sí soy más optimista en cuanto a nuestra temporalidad porque creo que estamos en una coyuntura justamente más relajada y en la que se puede intercambiar ¿cierto? reflexiones desde el lomo saltado que tienen que ver justamente con ir desmontando estas estructuras mentales que están fuertemente enraizadas en nuestra manera de ver la sociedad los individuos la relación entre individuos y clases y también estaba pensando en Aníbal Quijano un intelectual que es más leído afuera y respetado afuera que acá adentro cuando hablabas de las clases racializadas de los oficios racializados justamente él ya lo decía esto en los años 70 entonces haría mucho bien volverlo a leer reactualizarlo y está vivo todavía porque nos ayudaría a entender muchísimo parte de estos graves problemas que tenemos y que no sabemos cómo salir de este nudo por ejemplo entre las cosas que deberíamos desmontar y que tienen que ver también con los discursos populares que vienen desde la educación desde abajo y que se van enraizando y que no solamente tienen que ver con nuestra historia vista como de perdedores y la guerra con Chile y las lágrimas sino también tienen que ver con esta formación de razas y no de clases vemos todo desde raza o sea nosotros mismos estamos viendo las cosas desde razas hemos colonizado y ahora es momento de descolonizar entonces parafraseando a Aníbal Quijano hay una serie de discursos de mitos como por ejemplo esto de las culturas originarias puras cuando en realidad no existen culturas puras lo que existe son los contactos las relaciones segundo lo de las razas que todavía está por resolverse y quien sabe hasta cuando dure o lo de superior e inferior hace un rato escuché en una pregunta hablaban de culturas inferiores grupos inferiores cultura occidental como lo máximo casi me da un infarto porque son categorías que están altamente superadas ya hace mucho no hay inferiores ni superiores simplemente son grupos civilizaciones y cada uno pues resuelve las cosas como puede entonces en ese sentido no deberíamos categorizar en superiores inferiores igual los seres humanos la cuestión de raza por ejemplo algunos dicen ya no deberíamos hablar de raza ni siquiera hacer este tipo de reuniones para hablar de raza pero en el habla popular está seguimos utilizándolo para jerarquizar a las personas y al momento de resolver nuestros conflictos cotidianos lo utilizamos de inmediato en un sonoro insulto entonces eventos como este y la disposición de parte del Estado que no solamente es en el Perú este es un movimiento regional bastante fuerte tal vez el Perú no está entre los primeros entre las iniciativas públicas pero es un gran avance realmente tener espacios para reflexionar y políticas públicas que se han empezado a implementar en ese sentido creo que yo si tengo un poquito más de optimismo que Tony porque creo que sí hay avances significativos el solo hecho de aceptar públicamente que somos racistas ya es un avance y tratar de un autocontrol pero si el Estado media en esto con políticas claras también ayudaría un montón por supuesto esto no se resuelve de un lado unilateral en este asunto estamos todos entonces justamente quisiera terminar con esto porque son solo dos minutos que el racismo como tal no constituye es solo un ángulo de las relaciones sociales los complejos problemas de la sociedad peruana no solamente tienen que ver con racismo ese es solo un ángulo en el que se encubren las relaciones económicas las clases y que estamos resolviendo el asunto por raza entonces punto final cumpliendo dos minutos gracias bueno muchísimas gracias queremos agradecer a los ponentes de esta noche al señor Antonio Zapata Guillermo Núguen y a Maribela Relucea por haber dialogado y conversado con nosotros y con nosotras de un tema que seguramente nos va a seguir convocando no queda resuelto aquí pero el Ministerio de Cultura está intentando generar estos espacios de diálogo y debate que efectivamente queremos que continúen a lo largo del año quiero aprovechar también en invitarlos a el mes de la cultura afroperuana empieza el primero de junio concluye el 30 del mismo mes precisamente en este intento de visibilizar y reconocer los aportes de los diversos grupos étnicos y la población afrodescendiente es uno de ellos queremos invitarlos en ese contexto al próximo conversatorio que será el 11 de junio en el marco del proyecto también Todas las Sangres cuyo nombre es Identidad y Memoria Afrodescendientes en el Perú ese conversatorio ya no será en esta sala será en el local del IEP y les ruego que verifiquen el programa porque tenemos un error en la dirección será en el segundo local del IEP en el Girón Arnaldo Márquez 2277 en Jesús María cruce con la Avenida San Felipe así que están cordialmente invitados 11 de junio 6 de la tarde y por supuesto los esperamos y las esperamos el 4 de junio cuando celebremos el día central por el mes de la cultura afroperuana 7 de la noche en esta su casa el Ministerio de Cultura muchas gracias por su atención muy buenas noches gracias 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 gracias